Del 23 al 24 de agosto del año en curso, se realizará la tercera feria del Nicuatole y derivados del maíz en San Agustín Yatareni, con la participación de poco más de 50 productoras de la comunidad. Es la tercera feria del Nicuatole, en la cual se le hace una invitación a todos, a todos a donde llega esta información, para que nos acompañen el día 24 y 23 de este mes de agosto, para que nos toren con su presencia, para ser partícipes de la gastronomía y lo que ahí en mi comunidad se expende, se trabaja. Además del tradicional Nicuatole, se ofrecerán al público en general las tlayudas, el tejate, las empanadas, por mencionar algunos, además de actividades alternas como la participación de la Orquesta Primavera y presentación del Grupo Nuevo Amanecer, con la representación de la Gela Getza, entre otras actividades. La elaboración del Nicuatole, que puede ser natural, de coco, uva, leche, entre otros, se ha convertido en una fuente de trabajo para las mujeres de San Agustín, quienes en promedio pueden elaborar hasta 6 kilos del mismo al día. En nuestra comunidad, en sí, todas las personas de ahí de Yatareni saben elaborar el Nicuatole, porque es el trabajo, la fuente de trabajo que ellas tienen. El Nicuatole se elabora con maíz criollo, es un maíz de primera calidad, tiene que ser, hay que escogerlo para que no se vaya algún maíz que esté defectuoso, de ahí se pone a escoger con agua, con pura agua, se le llama el mixtamal, se lleva a moler, al molino, de ahí ya hay que batirlo y colarlo con una tela especial, de ahí se pone a escoger aproximadamente unas dos horas, y ya ya ha cocido, se pone en moldes o en apazles. Anteriormente se hacía en apazles, y ya se le pone una pintura decorativa, la pintura roja, que es el carmín rojo. De esta forma, José Cruz Martínez, presidente municipal de San Agustín, Yatareni, Juan Pérez López, síndico municipal, y Delfina Agustina Miranda, presidente del sistema DIF municipal de esta comunidad, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, invitan a propios y extraños a degustar de su gastronomía. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.